Todo ese tiempo para que yo llenes el minuto Aunque lo podré hacer de 4 segundos para matarte y nunca lo discuto Yo dije el fruto, me he prohibido, pero yo no me olvido de sacar el gusto De que puede ser que seas un berserker, por mi pecho yo ya te asusto No creo que las incrustes como yo ya lo incrusto Estás pasándote de cocción, pero no creo que te estés haciendo a punto justo Como es que te apunto, yo ya disparo, yo soy un robusto Me cuelgas mucha soga porque yo soy robusto ¿Qué vas a decirme si yo soy a gusto? Mi fuerza es que vos quieras ganar con la misma Terminación que oprima el botón, ni ganí tu medida, derrima el bajón Este tiene mi renglón, este ya se patina, no me lastima No que no, que voy a decir, no soy el menor Pero el clásico sería su sop ¿Cómo vas a decir que esto flasho? De pedo me cebo y sé que esto pasó ¿Cómo lo haría yo? ¿Cómo lo haces vos? No sé si me me esclató No puedo escuchar, vos querés rapear, pero te agarras la tos Te voy a superar solo por rapear mejor ¿Cómo te lo muestro, doctor? Esa es la última que me pasó Capasición y pasó No sé cómo fue mi cerebro, ya lo olvidó Cambio Bo, 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 lo damos en tres, dos, tres, dos, tres, dos Si, lo que digas yo solo parece un tacón Porque sabe que me gana, no hace ni improvisación Tiro todo lo que por eso que te tiro en mano Por eso yo hago, tengo imaginación Que me sobra evergaciones A mi cuando tiro free me agarra tos Porque pase lo que pase, tengo hoy enfriado Puto, esto por hip hop Y sabe la diferencia que pasa en su tacón Por eso que lo hago, yo estoy limpio Yo estoy limpio Pero la verdad que como freestyle no te envidio Porque hacemos lo mismo, esa es la diferencia La hacemos por instinto Hacemos un trato de hip hop Puedo tener mucha soga colgada Porque soy el árbol de los suicidios Pero vos te colgad solo, bobo Y por eso voy al punto justo Que puede sacar el busto, prueba del fruto Por eso me hago cargo, estoy con el árbol Así que tengo árbol, jaja, no me hable de fruto Por eso si quieres solamente lo apunto Y por eso lo apunto Primera vez que el maestro aprende del alumno Ey, ey Ey, 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 ey Ey, 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 ey Porque la verdad me tira cuarenta Y si bueno me trajo no pasa nada Sabes por qué Johan Porque te tengo que mandar de vuelta a la cucha de tu hermana Porque me diste cuarenta Si con Trita me alcanzo ¡Bien! ¡Un aplauso! ¡Ladie! ¡Hoh oh oh! Vécalo por favor ¡Y se lo damos en 3 2 1! ¡Tiempo! No me llevo la cara de chico Pero tranquilamente estoy distinto Y si no me celeba la gente No me importa, no me hacemos yo mismo Por eso estoy tranquilo La verdad yo sí lo tiro Toda la gata que me tira, no sirve espada sin filo Si te digo cada vez que cita, digo Por eso estoy tranquilo, si te tiro, si te tiro, si te tiro La verdad mismo no lo combino Lo mezclo con vino De vuelta no vi vino Con composición de posición de primero No lo creo en vivo Por eso estoy tranquilo De vuelta a pensar que me pasa Porque de vuelta vivo todo es feo Y se cree amenaza Y por eso la verdad Sabe que yo me llevé Uri es mi casa Si te puedo entre limpiá Te lo sigues por favor En serio Solo viene el sucio Por eso es un negocio Sabe que estoy tranquilo Vos no sos mi socio Cuando yo tiro el tiro Porque sabe lo macho Saco a los tiro limpio Vos, 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 vos Viste, no vamos, viete, tres, uno, 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 uno Vengo a rapear a matar a esta ilusa Que piensa que todo reír solo suya Me abuso con mucha excusa Voy a decirte que este ya es su puta ¿Qué vas a hacer si me voy Si no vestís esa blusa? Más vale que yo vine Déjame dar tu alfombra para dejársela resucia ¿Qué vas a hacer si tengo notas que como esta es Lucia? Ay, no creo que pueda ganarme este rap Pero no tiene las cualidades Te muestro todas estas gran realidades No llenar los reglones, tampoco mi habilidades Voy cupirram, yo cupo verdades Agrio, héroes de la de Solo que puedo rapear en la sombra de la de Porque ni siquiera que puede ser luz Me meto plus, el fruto más grave Como vos lo querés hacer, no más que grave O un gem capaz que la clave Capaz después me olvidé porque el chapa se le lo toque Las cosas Daniel, ¿cómo puedo decir? Que yo no le pegué La verdad me lo recontra el video Es un tiempo que no lo conseguí Este rapero decía que con 30 segundos Seguro que me alcanzaba Era la mitad y con los 15 que quedaban A mí me sobraba, ¿qué te puedo contar? Pero di, yo no sé cuánto me faltan Estos altos castigos ¿Cómo vas a decirme que más tiempo yo tengo? Y te lo digo, tanto tiempo para un muerto Que no está vivo Enseñarte que en el arte sos la presa Que el tigre se esconde para caerte de una sorpresa Yo voy a decirte que el sol es mi presa Porque hasta la sombra de mi luna en ella vive presa En ella vive presa, ¿qué quiere? Que lo pise Por eso la verdad son y no saben lo que dicen Y quiere que el sol es un trovice Y una sorpresa, puto, y a mí me dicen eclipse Quédate tranquilo, yo no sé ni lo que hago Tampoco sé lo que digo, pero fijo que te gano Así de corta te lo digo, la victoria me proclamo Porque la victoria es arena y la tengo en mano La victoria es arena, pero no improvisación Si la victoria es arena, yo te lo potoreo Por eso la verdad que el Sioni Acá no me enseña, arena no envenena Enseñarte y príncipe de Persia Príncipe de Persia lo doy yo, porque soy más que pillo Y por tanto amor a la reina, deja una reina por un cuchillo Así de sencillo, este es el zen del zen Y que no es el zen seis, triple seis sin brillo El triple seis sin brillo que me habla de zen Dejate la reina por una espada y te junta contra la pared En serio, Sioni ya no sabe qué hacer Está contra la espada, en la unión vas a tener que resolver Si en eso tenés razón, te lo contesté adelante de la gente Me clavé la espada en el pecho porque me suena lo de ser valiente Corazón valiente, corazón caliente Que no hay contrincante, que pueda ser muy potente Que pueda ser muy potente, de vuelta me estás hablando Te aclaraste el pecho, muy bien ahí Muy bien ahí, te viste valentizando Muy bien ahí, solamente la que me estuviste tirando Te aclaraste el corazón, pelotudo Te terminaste de suicidar Bien, buen aplauso, gente Bien, gracias Muy maravilloso, jurado, quiero subir ahí a la cuenta Tres, dos, uno, paz